A ver esa alegría o no A ver esa alegría o no A ver esa alegría A ver esa alegría o no 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 Que no me borres de tu memoria Cuando me vayas solo te pido Que no me borres de tu memoria Por algo he sido que quiero iniciar Tu fiel amante palomita Por algo he sido que quiero iniciar Tu fiel amante palomita Ay, llorando, llorando por la fiesta Ay, no llores, no llores porque me borro Ay, llorando, llorando por la fiesta Ay, no llores, no llores porque me borro Ay, no llores, no llores porque me borro Ay, no llores porque me borro Ay, no llores porque me borro Ay, no llores, no llores, no llores Ay, no llores, no llores, no llores because my beloved ¡Suscríbete al canal! 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 Me pertenecía Niña Chai, tú sabes cuánto te quiero Niña Chai, cuánto te amo Niña Chai, tú sabes que soy tu dueño Niña Chai, vuelve Tu amor era mi vida Si tu amor me pertenecía Niña Chai, tú sabes cuánto te quiero Niña Chai, cuánto te amo Niña Chai, tú sabes que soy tu dueño Niña Chai, vuelve ¡Eso! Niña Chai, tú sabes que soy tu dueño Niña Chai, tú sabes cuánto te quiero. Niña Chai, cuánto te amo. Niña Chai, tú sabes que soy tu dueño. Niña Chai, vuelve. Niña Chai, tú sabes cuánto te quiero. Niña Chai, cuánto te amo. Niña Chai, tú sabes que soy tu dueño. Niña Chai, vuelve. Niña Chai, tú sabes que soy tu dueño. 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 Música Como si el bien tu adivinara Música De la nostalgia que me embarga A ver, alumbremos con nuestras luces ¿Cómo dice? Son tus recuerdos y están Matándole a mi corazón Lo peor es que no puedo olvidar En la distancia desea esperar Y vuelve mi llanto a caer Abrazando está mi soledad Mi vida no tiene razón Sin ti yo no sé a dónde voy Como si el bien tu adivinara De la nostalgia que me embarga Solo y frente a este mundo Solo y con todos tus recuerdos No me resigno a perder tu amor Música Es más me niego a olvidarte Sabes no quiero perderte Te amo mil veces Te amo Como si el viento adivinara De la nostalgia De la nostalgia que me embarga Solo y frente a este mundo Solo y con todos tus recuerdos No me resigno a perder tu amor Es más me resigno a perder tu amor Es más me niego a olvidarte Sabes no quiero perderte Te amo mil veces Te amo No me sindar Obviamente Que nadie teatlán al sol Es más me encantado Solo yen Ya te Jeju No me necesito Claro Sabes no Todas Todas Todbes Todas